Dale, 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 dale. Si me quitaré el papito y le quita el papito. Dale, 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 dale. Dale, dale. Se pegó, se pegó. Dale, chiquito. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale... 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 y y Dale. ¡Nudo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ale! ¡Puede el paquete! ¡Puede el paquete! ¡Dale! ¡Dale! Dale, pulgar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Campenado! ¡Vamos! Eso... ¡Cuidado con la nube! ¡Suscríbete al canal!